Bien, vamos a empezar con ejercicios. Creo que no hemos hecho ninguno, ¿No? Todavía con ustedes. Bien. Vamos a empezar con ejercicios. Bien. Nos vamos a dar el caso de una lámina. Imagínense una plancha que está sujetada a un elemento más grande. No nos importa mucho cómo es el elemento. Pero sí nos interesa bastante la plancha. ¿Ya? Hay una fuerza P que está jalando. Y aquí tenemos una serie de perforaciones. Bien. Y aquí hay un elemento más grande. Y aquí hay un elemento más grande. Y aquí hay un elemento más grande. Ahí está bien, ¿No? Entonces la dimensión de esta plancha es de 8 pulgadas y el espesor es 3 octavos. Esto está sometido a un esfuerzo de 22.000 PSI. Y el diámetro este 3 cuartos de pulgar. Aquí ya me he equivocado porque esto debería estar de este lado. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a poner las distancias. Esto es 4 2 y 2 pulgadas. Hacen las 8 pulgadas. Entonces eh me piden calcular el P máximo que soporta la pieza. Voy a poner un FY de 36 KSI y un FU de 50 K6. Bien. Vamos a empezar a resolver este ejercicio. Entonces primero vamos a calcular el diámetro de las perforaciones. según la norma la perforación que tenemos acá es 3 octavos. Tenemos que añadirle una holgura. ¿Se acuerdan cuánto es esa holgura? ¿Cuánto es la holgura que tenemos que añadirle? ¿Se acuerdan? María Iris Jessica vamos a revisar el texto para tensión y corte del ancho del agujero de perno se toma como un 16 mayor que la dimensión nominal del agujero. ¿Sí? Un 16 Entonces eso es lo que nos dice el reglamento. Entonces el diámetro del perno es 3 octavos y le añado un 16. ¿Cuánto da esto? Sí. A ver cuánto da. 7 16 abos 7 16 Por favor jóvenes cooperen son más de 30 ustedes 7 16 abos ¿No? Ahora el siguiente paso es analizar la rotura ¿Sí? ¿Cómo se puede romper esto? Antes me había olvidado estas distancias ¿Sí? digamos que esto es 3 3 3 3 3 y 3 Vamos a analizar cómo se pueden romper una forma de rotura podría ser esta ¿No? Pero no podría ser ahí la rotura ¿No? Sino que tendría que ser aquí ¿No? Y la pieza se separa otra rotura posible podría ser esta ahí y ahí ¿Sí? 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 ¿Qué más? Creo que serían las únicas opciones ¿No? Porque si fuera a este sentido sería lo mismo ¿No? Analizamos la rotura de la pieza Entonces tenemos la opción 1 y la opción 2 Pero antes de hacer esto tenemos que analizar otra cosa Ahí en el texto nos pide analizar esta expresión A ver ¿Quién quiere leer esto? Yo inger ver Para una cadena de agujeros que se extiende cruzando en diagonal o línea en zigzag el ancho neto de la parte se obtiene deduciendo del ancho grueso de la suma los diámetros o dimensiones de las ranuras como lo estipulado en la sección J3.2 de todos los agujeros en cadena y adicionando por cada diagonal en la cadena la cantidad 5 al cuadrado sobre 4 G S al cuadrado ¿no? Ese valor de S es el espaciamiento y G es el gramil y eso se toma en dirección de la carga ¿sí? El espaciamiento o el paso es la separación en el sentido de la acción de la carga ¿no? Entre agujero en otro agujero y el gramil es la separación entre líneas de agujeros y tenemos que calcular esa expresión ¿sí? Y les voy a mostrar por qué entonces ¿cuánto sería aquí el paso? ¿Cuánto sería el paso? ¿Cuánto sería 3 pulgadas? ¿y el gramil? 4 pulgadas Sí Entonces 3 al cuadrado dividido entre 4 por 4 ¿no? Porque es S al cuadrado dividido entre 4 por G ¿no? Sí ¿Cuánto da esto? 9 cuartos 9 cuartos 9 cuartos Bien Entonces esto se toma en cuenta cuando tengo distancias inclinadas Ahora imagínense la sección transversal de esta pieza Es así ¿no? La sección transversal y los agujeros estarían ¿En G9? 9 16 a vos Ustedes me están dictando chicos ¿ya? Es 9 sobre 16 Ya está muy bien Tienen que detectar esos errores y hablar ¿no? No quedarse callados Gracias Ahí me gusta cuando corrigen jóvenes Eso es bueno Fíjense estas partes sombreadas son agujeros ¿no? Entonces tenemos que calcular el área Entonces esto sería la trayectoria y aquí calcularíamos el área meta La sección transversal del área bruta ¿cuánto sería? 8 por 3 octavos ¿cuánto daría esto? 3 Sí Sí 3 Entonces sería 3 menos para el caso 1 tengo una recta 3 menos 2 agujeros y el diámetro es 7 16 y lo multiplico por 3 octavos ¿cuánto da eso? 2 punto 67 2 pulgadas cuadradas Ahora fíjense la trayectoria 2 la verde tiene una inclinación ya no es recto entonces sería 3 pulgadas cuadradas menos 2 agujeros y lo que habíamos leído aquí por 3 octavos no hacer así más esta inclinación como es una inclinación tiene que ser esta de acá 9 16 hay que adicionar esta distancia y recién esto lo multiplicó por el espesor que es 3 octavos cuánto da esto 3 2 punto 46 sin que y y pulgadas cuadras ahora tengo que elegir el más desfavorable cuál sería cuál sería el más desfavorable cuál sería el más desfavorable a ver vanessa cuál sería el más desfavorable maría iris este 2 46 pulgadas sí es el que tiene menor área no entonces el área neta sería 2 punto 46 pulgadas cuadras ahora voy a calcular cuánto aguanta esto el área efectiva va a ser igual al área neta multiplicado por el factor de retraso de cortante y eso lo tenemos en el texto más aquí arriba fíjense aquí está el área efectiva es igual al área neta por el factor de retraso de cortante y eso nos sirve para poder calcular la afluencia en la sección gruesa y la fractura en la sección neta eso vamos a ver más adelante les voy a explicar qué es este factor de retraso de cortante imagínense una pieza un perfil ¿no? que está agarrado por todo lado si con pernos y si yo empiezo este perfil que está agarrado así ¿no? perfil agarrado por todo lado yo lo empiezo a jalar sometiéndole a una tensión la deformación la rotura y el corte va a ser uniforme porque se está agarrando de todo lado pero qué tal si este perfil solamente se está agarrando de aquí arriba ¿no? lo vemos en esquema solamente se está agarrando así y se está jalando entonces esta parte se va a mover de diferente forma ¿no? se va a ir más hacia adelante y el perfil va a empezar a fallar de otra forma esto primero va a fallar antes que este porque está agarrado entonces este factor de retraso de cortante corrige esta situación así que este valor es igual a 1 para casos uniformes en este caso la deformación y el corte es uniforme porque el perfil está agarrado por todo lado y el reglamento nos dice eso también ¿no? vamos a ir al texto más adelante encontramos una tablita donde habla de los factores de retraso de cortante y fíjense el caso 1 a ver ¿quién quiere leer el caso 1? Yo Inge dale por favor todos los miembros en tensión donde la carga es transmitida a cada uno de los elementos de la sección transversal por sujetadores o soldaduras excepto casos 3, 4, 5 y 6 el factor es solo un caso entonces tomamos u igual a 1 cuando todo está sometido a una misma tensión lo mismo acá ¿no? que la tensión es transmitida ¿no? así que cuando pasa eso tomamos u igual a 1 sea por soldadura o por pernos pero cuando todo está transmitido ¿no? pero fíjense cuando aquí está agarrado de una forma y aquí está agarrado de otra forma entonces esto de aquí arriba se deforma de otra forma comparado a lo que se deforma este de aquí abajo por eso el factor de retraso de cortante se calcula ¿saben? de esta forma pero en este otro caso se toma el valor de 1 entonces eso es algo que debemos entender para poder utilizar esta tabla en este caso es una plancha ¿no? que está jalando y toda la plancha está asegurada entonces el retraso de cortante es uniforme no va a existir así que en este caso el valor lo tomo como 1 ¿ya? luego vamos a ver cuando tenemos que calcular eso entonces el área neta va a ser 2,46 multiplicado por 1 2,46 pulgadas cuadradas ahora calculo la carga máxima que va a ser que va a ser FI por FY por AG y el otro es PU por FI por FU por área efectiva ¿sí? esto es para la sección bruta y esto es para la sección efectiva a la rotura ¿no? y vamos a analizar este asunto cuál de los dos nos interesa y vamos a aprender a diferenciar para la sección bruta fíjense que el reglamento o bueno el texto que está en base al reglamento nos dice lo siguiente para la sección gruesa el valor de FI lo tomo como 0,9 y tomo FY que es la sección gruesa ¿no? y para la sección neta lo tomo como 0,75 y tomo el FU ¿no? el de rotura ¿sí? eso no tengo que equivocarme ¿ya? entonces aquí FI es igual a 0,9 para la sección bruta o gruesa ¿no? y aquí FI es 0,75 entonces P último va a ser 0,9 por FY he considerado 36 KSI y el FU 50 K6 entonces 36 por el área gruesa ¿cuánto he calculado? 3 pulgadas ¿no? aquí por 3 ¿cuánto da esto? ¿cuánto? 97,2 97,2 97,2 ¿qué unidades? pulgadas cuadrado no es una carga ¿no? ¿qué unidades sería? SI ¿qué unidades sería esto? KSI 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 mal ¿libra sobre pulgada? sí no mal a ver ¿en qué se mide la carga jóvenes? Kilo Newton ¿eh? Kilo Newton ay Dios santo sería Kips ¿qué significa Kips? ¿qué es Kips? Kips Judit ¿qué es Kips? es una unidad de fuerza Kilo libras ingeniero Kilo libras ya ¿y qué significa KSI? KSI Si te fijan las unidades KSI es kilolibras sobre pulgada cuadrada y aquí este 3 el área gruesa es pulgada cuadrada se van estos y queda kilolibras que es Kips ¿no? el PU es 0.75 por FU que sería 50 KSI y el área efectiva es 2.46 ¿sí? 2.46 ¿cuánto da esto? ¿no? 92.25 92.25 Kips ¿no? Ahora fíjense estos dos resultados ¿cuál es el que nos conviene acá? ¿cuál es el que nos interesa? ¿el más grande o el más pequeño? ¿el más pequeño? siempre el más pequeño esto significa sección bruta que estamos considerando la rotura aquí ¿no ve? donde la sección no tiene agujeros estamos pensando que ahí se está rompiendo y la sección efectiva consideramos que la rotura es acá donde están los agujeros ¿sí? en este en este caso en esta parte inclinada aquí es donde se rompe ¿sí? ahí es el área más vulnerable ¿no? según nuestros cálculos ¿no? entonces cuando hacemos el cálculo de la sección gruesa o bruta estamos considerando que la rotura podría estar aquí pero en la sección efectiva aquí ahora ¿qué creen ustedes? ¿dónde va a fallar esta cosa? ¿aquí o ahí en las uniones? las uniones claro por eso este es el que nos tiene que interesar más ¿sí? la sección efectiva entonces ¿cuánto aguanta esto? no aguanta 97 ¿no? si no aguanta 92 entonces el P máximo es este de acá ahora fíjense se dice que está actuando un esfuerzo de 22.000 P6 entonces el esfuerzo es 22.000 PSI este es igual a libras sobre pulgada cuadrada ¿cierto? si queremos saber el P que está actuando el esfuerzo es P sobre área y P va a ser igual al esfuerzo por el área entonces el esfuerzo es 22.000 PSI y el área es de la sección gruesa 3 pulgadas ¿no? por 3 ¿cuánto da esto? esto ¿ve? sí libras y esto sería ¿cuántos kips? ¿cuántos kips sería esto? marcos 66 66 entonces aguanta o no aguanta no porque está trabajando la pieza a 66 kips ¿no? a esa P está trabajando y aquí he encontrado que lo que puede aguantar lo máximo que aguanta la pieza es 92 25 kips pero está trabajando a 66 o sea que la pieza soporta ¿entienden? ¿está claro? 1 3 más 5 por favor con este procedimiento de aquí de la sección efectiva he calculado cuánto puede soportar qué P puede soportar la pieza el máximo P que puede soportar este no es el máximo P o B porque esto es de la sección llena ¿no? de la sección gruesa pero este es de la sección con agujeros ¿no? porque he hecho un análisis de cuál es el más desfavorable ¿no? la trayectoria de rotura más desfavorable y he encontrado que esta es la capacidad máxima que puede soportar para el enunciado me dice que esto está trabajando a 22.000 P6 y ese P6 lo transformó a P a fuerza aquí lo transformó y en realidad la pieza trabaja a 66 Kips a este está trabajando esta es la carga que está actuando y esta es la que soporta según los cálculos entonces la que está actuando es menor a lo que soporta y por lo tanto cumple ¿sí? esa es la verificación que nos pedían hacer bien ahora preguntas jóvenes es importante que pregunte si no no van a aprender ¿sí? sí parece que está todo claro vayamos a otro ejercicio Inge ¿qué pasó? yo tengo una consulta Inge dime el ejercicio que el 22 mil PCI eso ¿de dónde tomó ese valor? ¿dónde sacó Inge eso? el dato del ejercicio ya es un dato que que nos da el ejercicio ¿sí? es un dato no es de ninguna tabla ni nada es un dato por el cual está trabajando ¿no? ese es el esfuerzo que está actuando en la pieza y nos piden saber si aguanta la pieza ¿no? bien vayamos este otro ejercicio tenemos aquí otra pieza que tiene un espesor de media pulgada ¿ya? entonces hay una carga P que está actuando y el diámetro es de tres cuartos vamos a tomar un FY de treinta y seis KSI y un FU de cincuenta KSI es de la rotura ¿no? entonces nos piden determinar la carga máxima que soporta la pieza primero vamos a calcular el diámetro de las perforaciones entonces el diámetro de las perforaciones es tres cuartos ¿cuánto tenemos que añadirle de holgura según al reglamento? 1.16 1 sobre 16 se dice jóvenes un dieciséis avos ¿ya? ¿cuánto daba esto? ¿cuánto ? ¿cuánto da eso? 13 10 13 16 ya es mejor que manejen fracciones bien ese es el diámetro de la perforación ahora vamos a calcular las trayectorias una opción sería que la rotura fuera así ¿sí? otra opción podría ser que se rompa así ¿sí? otra opción podría ser que se rompa así ¿sí? ¿sí? ¿qué otra opción más habría? otra opción sería así así podría ser así y así el ejemplo que estamos viendo ¿qué figura es? perdón es una pieza es una plancha es una plancha que está empernada a un a un elemento ¿no? está bien Nelson Oliver Inges sí está bien Oliver jóvenes creo que creo que van a empezar a a darle muchas muchas ganas a la materia si no si no les va a ir mal jóvenes ya así que esta es su prioridad ¿no? en este semestre Ingeniero una pregunta ¿algún libro que les recomiende para encontrar este tipo de ejercicios para poder practicar? voy a buscar uno y se los voy a mostrar ¿ya? pero la mayoría de los ejercicios no están resueltos así que los voy a resolver y presten mucha atención bien entonces esa sería una opción otra opción podría ser así así y así y uno más ¿no? podría ser así 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 ahí no ya he hecho ese color ¿no? eso es celeste celeste es muy femenino así que no así así naranja así así y así imagina otra forma porque si empezara de aquí sería lo mismo ¿no? porque es una pieza simétrica ¿no? entonces tengo diferentes opciones de ruptura ¿ya? entonces uno dos tres cuatro cinco cinco púrpura que es de la realeza seis ¿en qué el lila con el celeste son iguales? sí ¿en qué mismas o tú la tienen? el lila con el celeste sí Inge entonces está Inge una consulta las posibles opciones de ruptura que usted menciona es para hallar lo que es el paso y el gramil ¿cierto? no tampoco el paso y el gramil viene como consecuencia de las necesidades que implican las roturas ¿sí? cuando hay distancias inclinadas ahí tengo que tomar en cuenta el paso y el gramil pero si son distancias rectas entonces no los tomo en cuenta ¿sí? solo se toma en cuenta en distancia inclinada ¿de acuerdo? gracias entonces el lila sería así 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 y así este no se parece a ninguno ¿no? ya ahora si estamos bien todas estas opciones de rotura ya es criterio ¿sí? criterio de cada uno pero estoy haciendo a propósito todas estas opciones para mostrarles algo ya que es importante primero aquí vamos a poner la trayectoria y aquí vamos a poner el área neta ¿sí? la trayectoria y el área neta ahora nos vamos a imaginar la sección transversal ¿cuánto es el área gruesa? ¿cuánto sería? se tendría que multiplicar la altura en primer lugar ¿cuánto es la altura de la pieza? ¿cuánto sería? esta es una plancha que está empernada a un elemento y se está jalando la plancha ¿no? estamos viendo en planta ¿cuánto sería la altura? ¿cuánto sería? 14 pulgadas 6 10 y 14 pulgadas y el espesor media ¿no? y en total sería 7 pulgadas cuadras entonces el área neta es el área gruesa menos los agujeros fíjense la trayectoria 1 la trayectoria 1 no tiene distancias inclinadas así que le resto dos veces el diámetro del agujero porque son dos agujeros 13 sobre 16 ¿cuánto da esto? perdón no y lo multiplico por el espesor que es media pulgada ¿cuánto da? ¿cuánto da? 6.18 6.18 pulgadas cuadras ¿no? para la trayectoria 2 fíjense tiene dos distancias inclinadas esta inclinación es de 3 pulgadas la separación que es igual a esta otra inclinación que también es de 3 pulgadas el paso es 2.5 pulgadas y el paso siempre es en la orientación en la dirección de la carga ¿sí? les voy a mostrar a ver fíjense el paso siempre es en la dirección de la carga ¿no? y el gramil es perpendicular entonces este es el paso y el gramil ¿cuánto sería? para esta distancia inclinada ¿cuánto sería el gramil? 3 cuadradas 2.5 entonces fíjense es S al cuadrado dividido entre 4 veces G sería 2.5 al cuadrado dividido entre 4 por 3 ¿cuánto da eso? 25 48 a posige sobre 48 bien entonces miren el 2 es 7 pulgadas menos ¿cuántos agujeros tiene? 1 2 3 4 ¿no? menos 4 agujeros por 13 sobre 16 ¿no ve? y le tengo que sumar la distancia inclinada 1 2 entonces sería 2 por 25 sobre 48 agujeros y todo esto lo multiplico por ¿cuánto? un medio ¿no? ¿no? aquí ya está mal el signo ¿no? el signo me está haciendo equivocar por un medio más 2 veces 25 sobre 48 por un medio ahora sí porque cuando lo he hecho entre paréntesis y le he puesto el negativo adelante ahí lo estaba arruinando todo tengo que tener cuidado con la matemática ¿cuánto darías? 5 89 283 sobre 48 5 589 Jessica no más 589 o 590 ¿se puede resumir en este caso? sí no es no es mucho problema 5 590 ya 3 3 es el celeste tengo 1 2 3 agujeros ¿no? 7 menos 3 ¿sí? por 13 sobre 16 por 1 medio esta es una área y tengo que multiplicarla por otra área o sea pero restarle otra área más ¿cuántos inclinados? tiene un inclinado ¿no? entonces 25 sobre 48 por medio ¿cuánto daría eso? 6.04 6.04 6.04 0.04 sí perfecto el 4 el 4 fíjense tiene 2 7 menos 2 por 13 16 no tiene distancias inclinadas entonces no uso este de acá ¿cuánto da eso? 6.04 5.37 bien ahora vayamos este de acá al amarillo tiene 1 2 9 10 ay no dios está mal esto no olvidado multiplicar por el espesor si no no es área no funciona a ver disculpen jóvenes ¿cuánto da eso? 6.18 6.18 bien ahora este amarillo fíjense tiene 1 2 7 menos 2 agujeros por el área aquí está el espesor y le sumo la inclinación pero fíjense esta inclinación no es igual que esta otra de acá es diferente así que tengo que calcular otro gramil ¿cuánto sería este gramil de acá? para estos ¿cuánto sería su gramil? el paso va a ser igual a 2.5 7 7 eso es ¿no? entonces sería 2.5 al cuadrado dividido entre 4 por 7 ¿cuánto da eso? 0.22 eso entonces aquí le sumo 0.22 por media pulgada que es el espesor ¿no? solo tiene una inclinación ¿cuánto da esto? 6.29 6.29 bien y por último el 6 1 2 3 agujeros 3 por 13 sobre 16 por media pulgada y le sumo las inclinaciones que sería solamente 1 que sería 25 48 ¿cuánto da? ¿cuánto da ahí? ¿cuánto la tendría que multiplicar por un medio igual ¿no? ay yo sí gracias muchas gracias Erick me gusta que me corrijan y bien ¿cuánto da eso? pero no hay puntos extras ¿no? si me corrige 6.04 bien ¿cuál es el que escojo de todo esto? el 2 eso muy bien Jessica ahora fíjense el 2 el 2 es el que involucra la mayor cantidad de los agujeros entonces en vez de estar ahí rompiéndome la cabeza viendo posibles soluciones tengo que concentrarme en la opción que involucre la mayor cantidad de agujeros y que sea una rotura real ¿no? y es más lógico que se rompa de esta forma ¿no? que se rompa como el amarillo y otros ¿no? es poco probable que se rompa así pero lo he hecho a propósito para ayudarles a razonar pues aquí involucra un poco el criterio de la rotura ¿sí? entonces el 2 siempre tengo que fijarme el que tenga más agujeros bien entonces el área neta va a ser 5,89 pulgadas cuadras ahora hay el área efectiva el área efectiva va a ser área neta por el factor de detraso de cortante en este caso ¿cuánto va a ser el factor de detraso de cortante? ¿cuánto va a ser? va a haber retraso de cortante ¿qué dirían ustedes? Marcos ¿qué opinas tú? ¿se tensiona uniformemente la pieza o es de su uniforme? ¿qué opinan? en este caso jóvenes la pieza se tensiona uniformemente entonces en ese caso U vale 1 o sea ustedes tienen que analizar eso cuidarse cuenta entonces el área efectiva va a ser 5.89 pulgadas al cuadrado ¿no? entonces el P último va a ser Phi por área efectiva por F U si ya no voy a utilizar el de la sección gruesa ¿no? porque la sección gruesa es pensar de que el área ahora si voy a usar el rosadito se rompe aquí ¿no? pensar que se rompe ahí pero eso no es real ¿no? es más fácil que se rompen las uniones que se rompa ahí así que directamente voy a hacer este ¿no? entonces ¿cuánto es el factor de reducción para este caso? ¿cuánto tomo Phi? 0.75 bien 0.75 la área efectiva 5.89 y el F U es 50 ¿cuánto es esto? ¿cuánto sería? 220.875 ¿cuánto qué unidades? Kips 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 esto es lo que soporta la pieza esa es la capacidad máxima que la pieza soporta ¿sí? entonces no soporta más que eso bien bien algo que me he olvidado es hacer una verificación verificación el texto también nos habla de una verificación que tenemos que hacer fíjense esto de acá la sección J4 1B de la norma ahora noten esto limita al área neta a un máximo de 0.85 el área gruesa para placas de empalme con agujeros o sea que el área neta no puede ser más que 0.85 del área gruesa y no tiene que estar por abajo eso significa que si voy a hacer muchos agujeros estoy debilitando demasiado la pieza y si debilito demasiado la pieza entonces se rompe ¿no? así que vamos a hacer esa verificación ¿sí? entonces tengo que verificar siempre esto eso me había olvidado 0.85 de el área gruesa sería 0.85 por donde está el área gruesa es 7 pulgadas ¿cuánto da? ¿no? ¿no? 5.95 5.95 5.95 ahora fíjense la regla dice que el área efectiva tiene que ser menor a 0.85 el área gruesa según el reglamento entonces 5.89 es menor a 5.95 entonces cumple no sé si ustedes han visto que han podido ver el asunto de cuantías en hormigón o todavía no han llegado a eso cuantía máxima cuantía mínima no es ya pero en hormigón hay lo que es la cuantía mínima y la cuantía máxima y tu diseño tiene que estar en este rango tu cuantía ya ustedes van a aprender luego eso pero si yo me paso de la cuantía máxima o me paso de la cuantía mínima entonces está el reglamento me dice está mal entonces la cuantía que es un término que van a aprender tiene que estar en un rango lo mismo no aquí me dice que el área efectiva o sea la cantidad de perforaciones que haga no debería debilitar en un 85% más de un 85% el área de la sección gruesa entonces si lo debilito mucho por hacer muchas perforaciones entonces está mal falla la sección aunque yo calcule que no entonces eso es lo que me da esa referencia al reglamento así que tengo que empezar a cumplir y fijarme bien en este caso no he hecho esa verificación 0.85 del área gruesa que es 3 pulgadas cuánto me da acá 255 255 pulgadas cuadradas no ven entonces el área efectiva tiene que ser menor a 0.85 del área gruesa se cumple esto el área efectiva es 2.46 no ven entonces sería 2.46 menor a 2 2.55 entonces se cumple no entonces está bien la pieza no está bien las perforaciones ese detallito siempre tengo que verificar pero si le hago muchas perforaciones ahí es ahí es donde la pieza se debilita ya correcto no nos da tiempo para un ejercicio más la siguiente clase les voy a dar su práctica ya que va a ser una manualidad que van a hacer así que les voy a dar sus prácticas para que ustedes puedan practicar no bien preguntas jóvenes en la parte aquí que dice trayectoria y arianita si usted nos está diciendo que tenemos que tomar lo que es el que tiene menor bueno más agujeros directamente yo puedo la sección el que tiene más secciones perforadas tomar sin hacer toda esa resolución claro que sí eso ya no ya no es entonces gracias bien algo más jóvenes la mayoría quiere ser domino vacía no ya saquemos una evidencia por favor en sus cámaras en sus cámaras un ratito no